Hola, en este video les voy a enseñar a hacer un diseño de uñas, otro, en este caso les voy a enseñar una catarina que me gustó mucho y ojalá a ustedes igual, es esta, que espero la distingan es que estoy enfocándola y ojalá les guste, lo único que vamos a ocupar son 6 cosas, es un barniz blanco, un barniz negro, uno rojo, el más potente que tengo bueno, el más, este, como les decimos en otro video, el más tipo sangre, y su brillo, también, pues su, su herramienta y algo para ensuciar este, lo primero que vamos a hacer, y se los voy a mostrar en esta video, en esta, porque nada más le voy a hacer dos lo primero que van a hacer es tomar su barniz rojo, y aplicárselo en toda su uña y les va a quedar algo recuerden dejarla secar super bien, ahora, ya que este seca, bueno el mío está más o menos seca, pero ya está bien así que voy a agarrar un barniz negro, y voy a hacer un tipo manícola, un tipo manícola francesa pero, este, con negro, y la raya es más gruesa, y bueno, les va a quedar algo así como ven, bueno, como ya sabrán, la manícola francesa es mucho más delgadita entonces, esta es super gruesa, porque ya se dieron cuenta ahora sí, no importa si me dejan secar o no, van a seguir tomando su negro, y en su papelito van a echar una gotita ahora van a ocupar la parte boludita si es que están utilizando un pesador y si no, también con un palillo, con lo que tengan y van a hacer una raya por el medio, ahorita les muestro como que es muy fácil con esto les va a quedar algo más o menos así en medio de eso ahora van a volver a agarrar su parte boludita y su barniz negro, bueno, en el papel y van a hacer pequeños puntos en lo rojo yo fui a hacer solamente tres algo así solo ven tres una aquí, una acá, y una acá así así ahora van a tomar su barniz blanco y van a echar una gotita a su papel una pequeñita una pequeña cantidad y van a limpiar su pasador porque si porque lo vamos a volver a utilizar entonces si lo usamos así se va a manchar y va a ser un desastre así que vamos a agarrar un circulito y vamos a poner dos circulitos en la parte que les dije que parecía manicura algo así solo dos puntitos o sea, es muy fácil ya ustedes escogerán el tamaño de los blancos y bueno se puede quedar así la catarina pero yo bueno, me gustó ocupar la parte picurita y agarrar dos bueno poner en medio de lo blanco con dos puntitos negros para que se vea más real de que son ojos y listo bueno aquí nos vemos que ya tiene ahí sus circulitos negros y bueno ahora sí dejen secarlo muy bien y por último le apliquen su brillo y les va a quedar algo así bueno aquí ya están las dos y espero les guste a mi me encantaron se ven súper fantasia espero les haya gustado ojalá lo hagan si les gustó denle manita arriba y si no pues también y este bueno dejen sus peticiones en la cajita de comentarios y bueno suscríbanse por aquí por aquí no sé bye